En la sección anterior hemos creado una navegación que ya tiene estilos y funciona Pero ahora lo que vamos a hacer es tratar de agregar código a estas rutas o a estos componentes Que aún tan solo muestran texto por pantalla Por ejemplo si vamos en nuestra aplicación en Create User Tan solo vemos el texto Create User Pero quisiéramos ver por ahora por ejemplo un listado de todos los usuarios que tenemos O quisiéramos tener un formulario para agregar más usuarios Entonces para eso vamos a tener que desarrollar una interfaz Pero antes de eso recuerda que cuando desarrollamos el backend Nosotros habíamos creado unos cuantos usuarios Y también podríamos verlo Recuerda que habíamos creado unas cuantas URLs Por ejemplo si vamos a localhost4000 y tipeamos slash api slash users Vamos a ver un listado o una lista de los digamos usuarios que tenemos guardados en objetos O guardados dentro de MongoDB Entonces estos datos son los que yo quiero obtener desde mi aplicación de React Para mostrarlos por pantalla en una interfaz Entonces como primera tarea es tratar de obtener estos datos en nuestra aplicación de React Y para hacer eso es muy sencillo porque vamos a tener que visitar tan solo el componente que queremos utilizar Que en este caso el componente relacionado con listar a los usuarios es este llamado Create User Entonces vamos allí Y dentro de este componente vamos a utilizar un método llamado ComponentDidMount De esta manera De hecho Visitor Studio Code te ayuda con el nombre Este componente o perdón este método del componente Te ayuda a poder digamos ejecutar algunas funciones o ejecutar código Una vez el componente ha sido montado De hecho aquí te lo explica también Pero aquí nosotros vamos a utilizar este método para poder pedir los datos Es decir una vez el componente montado vamos a pedir los datos al servidor para mostrarlos en pantalla Entonces lo que voy a hacer aquí es hacer una petición Y para hacer peticiones en el navegador existe una API o un código llamado Fetch Esta API nos permite poder hacer peticiones HTTP Peticiones Put, Peticiones Delete, Peticiones Post y Peticiones Get Entonces en esta API podríamos utilizarla Pero en una aplicación real probablemente quieras utilizar una biblioteca HTTP La razón es exactamente la misma razón por la que utilizas React Porque en una aplicación real no solamente vas a estar trabajando con hacer peticiones HTTP Sino vas a estar trabajando con otras cosas también Como hacerlo others, poder tener un manejo de errores o cosas por el estilo Entonces por defecto es bastante práctico o es bastante utilizado utilizar bibliotecas como ASIOS por ejemplo A pesar de que tenemos Fetch Obviamente no hay ningún problema pero luego vas a tener que implementarlo tú mismo Entonces vamos a instalar Fetch Vamos a ir aquí ubicados en nuestra consola He cancelado el servidor Y vamos a instalar esta biblioteca MP and install ASIOS Ok, entonces vamos a importar ASIOS Voy a llamarlo ASIOS aquí dentro del código Y lo que voy a hacer es utilizar ASIOS para hacer la petición Entonces voy a decir ASIOS Voy a hacer una petición GET Y le voy a dar la dirección a la cual quiero hacer la petición Que ya la conocemos Es HTTP, dos puntos, localhost, 4000, slash API, slash y users Entonces esta es la dirección de donde quiero hacer la petición Una vez haga la petición me va a devolver un arreglo de usuarios Y como esto es asíncrono tendríamos que manejarlo con un callback o una promesa Pero como ya conocemos ASINC-AWATE Pues vamos a utilizar aquí AWATE Diciéndolo que esto es asíncrono Y para que funcione aquí vamos a escribir ASINC Entonces lo que vamos a hacer es que una vez tenga la respuesta Voy a guardar esa respuesta Y la voy a mostrar por consola Como ya tenemos la ayuda de ese snippet de Visual Studio Code También podemos escribir más rápido mensajes por consola Escribimos CLG Y damos un Enter Y con esto hemos creado un consola más rápido Vamos a guardar Y de nuevo vamos a ejecutar nuestro frontend Vamos a decir npm start Ok, esto arranca el servidor de React Vamos a cerrar la pestaña anterior Y ahora cada vez que nosotros visitamos el componente Por ejemplo, vamos a abrir la consola del navegador Vamos a mantenerlo de esta manera Por ejemplo, cada vez que yo visito De hecho voy a colocarlo abajo Vamos a cerrar esto de aquí Y tan solo quiero la consola Por ejemplo, cada vez que visito el componente llamado createUser Como puedes ver aquí me muestra un objeto De hecho vamos a quitar este error Para que no esté llenando la consola con estas cosas Aquí me está diciendo que me he equivocado En una propiedad de la navegación Que en lugar de className he escrito class Entonces vamos allí en la navegación Y vamos a ver en qué parte me he equivocado Navegación Ok, entonces por aquí debe haber varias propiedades De hecho con class Vamos a escribir className aquí Y className en todas las propiedades Básicamente que las tengo utilizando Entonces Este asunto de jsx En realidad no es un asunto importante Pero al menos por ahora para que no nos dé el error Vamos a guardar Y parece que aún tengo algún error Y si tengo el error Vamos a ver en qué línea La línea 20 Ah ok, aquí está El último Bueno aquí me faltaban dos Ok, vamos a guardar Y finalmente se dio el error Ok, entonces como puedes ver Cada vez que visito CreateUser Obtengo un arreglo O un objeto en realidad Con una propiedad llamada data Obtengo un objeto Con una propiedad llamada data Esa propiedad data Tiene dos objetos Que son los datos Que estábamos viendo hace un momento Por la otra pestaña Es decir Estos son los datos Que quiero pintar por pantalla Y aquí está El usuario fast Y el usuario roland De hecho aquí están los dos usuarios Con toda la información Que le está dando el backend Entonces esos datos Simplemente lo que voy a hacer Es tratar de utilizarlos Y es aquí donde vamos a establecerlo En el estado de la aplicación Que es básicamente Un objeto también Bien, entonces voy a decir Que voy a establecer el estado De la aplicación Y aquí voy a decirle Que voy a almacenar El arreglo de usuarios Entonces recuerda Está dentro de una propiedad llamada Res Bueno, dentro de una propiedad llamada data Entonces desde res Que es todo este objeto de aquí Quiero su propiedad data Entonces básicamente Lo que quiero almacenar en el estado Voy a decir This.setState En el estado de usuarios Lo que quiero almacenar Es desde res La propiedad data Y con esto Ahora ya podemos empezar a Digamos Almacenar en el estado De los usuarios De hecho Si visito CreateUser Ya no me muestro nada por consola Porque he quitado el console.log Pero si escribo aquí por ejemplo Por consola ¿Cuál es el estado de los usuarios? Me va a mostrar Que tengo dos objetos Como puedes ver Tengo el usuario Fuzz Y el usuario Roland Entonces ya tengo dos objetos Con el nombre de los usuarios Ahora Esto de aquí Funciona perfectamente Pero quisiera verlos Pintados por pantalla Entonces para eso Voy a tratar de Colocar aquí Una lista desordenada Entonces vamos a hacer esto Vamos a ir aquí En nuestro método render Y este div Vamos a tratar de agregarle Una propiedad Vamos a agregarle una propiedad Un class name Llamada row Esto es tan solo para Estilizar el ancho De este div Que va a ocupar Toda la pantalla Y dentro de esta fila Voy a dividir El ancho de la pantalla En dos partes Voy a crear otro div aquí Y de hecho A partir de aquí Se está complicando un poco La escritura de código Como puedes ver A cada momento Estoy escribiendo Por ejemplo Este angle bracket Luego escribo div Y tengo que Escribirlo todo desde cero Sería muy útil Si tuviera emet Si eres un desarrollador Frontend Sabes que es emet Emet es el botón completado Que por ejemplo Te permite en html Importar html5 Escribir etiquetas De manera más rápida Entonces para activar emet En jsx Tenemos que configurarlo Y es tan solo Unas cuantas líneas de código Vamos a presionar f1 Vamos a escribir Settings Y aquí vamos a ver Una opción llamada Open Settings JSON Vas a dar un clic Y con esto vas a ver Las configuraciones Que tienes en tu editor No van a ser las mismas Que las que yo tengo aquí Y no hay ningún problema Lo importante es que Así tengas un objeto vacío Así este vacío En tu caso Agrega las siguientes líneas Debajo Entonces vas a escribir Estas líneas Emet Punto Include Include languages Y vas a escribir dentro Que para javascript Vas a incluir Javascript Riad De esta manera Esto lo que hará De manera bastante sencilla Es poder activar emet También para jsx O dentro de archivos De javascript Entonces vamos a cerrar Y ahora por ejemplo Si escribo un punto Y escribo Col-md4 Y doy un enter Como puedes ver Ha escrito por defecto Un div Con classname Y básicamente Con el auto completado De emet Entonces de esta manera Puedo ir escribiendo código De una manera mucho más rápida Vamos a crear también otro div Con un col-md8 Y básicamente Estos div Lo que hacen es Separar mi pantalla En dos partes Una ocupando Digamos La cuarta parte Y la otra Básicamente ocupando El resto Entonces vamos a hacer esto Dentro de este col-md4 Vamos a escribir Tan solo el texto Form user Por ahora Pero dentro de un minuto Lo vamos a llenar Y en col-md8 Vamos a tratar de crear Una lista desordenada Un ul Pero esta lista desordenada Quiero que tenga Un estilo Entonces quiero que tenga Un estilo de booster Llamado list group Esto va a estilizar Esta lista Y dentro de esta lista Voy a empezar a listar De nuevo Digamos estos datos Estos datos que estamos viendo Por consola Entonces para hacer eso Vamos a utilizar Estas llaves Que interpretan código Y le voy a decir Desde el estado Desde la lista de usuarios Quiero empezar a recorrer Cada uno de esos usuarios Y recuerda Que cada uno de estos usuarios Es un objeto Entonces si es un objeto Lo que voy a hacer es Tratar de pintar Estos objetos En un componente O en Digamos en Una especie de elemento De html Entre comillas Entonces lo que voy a hacer Es simplemente pintarlo En etiquetas li Ahora Estas etiquetas li Adentro quisiera que tengan Más cosas Por ejemplo Quisiera que tengan Pintado el nombre del usuario Y cosas por el estilo Entonces le voy a decir Desde user Quiero que pintes El username Recuerda Que todos nuestros objetos Es decir Cuando hablo de user Me estoy refiriendo A este objeto de aquí Desde user Tan solo quiero pintar Username Que es el nombre del usuario Entonces es lo que estoy pintando En cada elemento li Pero cada elemento li También quiero que tenga Una clase Para que esté estilizado Entonces le voy a añadir Unas cuantas clases Por ejemplo ListGroup Item Y listGroup Item Guión Action Vamos a guardar Y si vamos ahora a nuestra aplicación Ahora vemos una lista Esta ordenada Como puedes ver Con los usuarios Y aquí me da un error Que cada lista O cada elemento En una lista Debería ser único Entonces también le voy a añadir Una propiedad Un key Que va a ser en este caso Digamos desde user El id Le puedo decir User.subguionid Y si guardo Como puedes ver Ahora ya no me da el error De hecho Esto de aquí Se está escribiendo Demasiado hacia la derecha Entonces también puedo Reescribirlo de esta manera Voy a colocar Este li Entre paréntesis De esta manera Simplemente para tener Un poco más de orden Y ahora Voy a simplemente Dar un enter Esto de aquí Simplemente le voy a dar Un espacio Y muy bien Y esto también lo puede separar Pero con esto se entiende Yo creo Estamos recorriendo Cada uno de los usuarios Y por cada recorrido Estamos generando un li Ok Ahora Estos li Van a funcionar Pero también quisiera Tener digamos Eventos Cuando doy un doble clic O cuando estoy interactuando Con estas listas de aquí Por ejemplo Si doy un doble clic Quisiera manejarlo O quisiera poder agregar También usuarios Bueno Vamos a terminar Con este componente Simplemente agregando usuarios Para el re-usuario Vamos a crear un formulario Justo aquí Entonces vamos a decir De hecho voy a colocar Primero un h3 O vamos a colocar una tarjeta Un div con un card Y un card body Esto es para crear Un recuadro en blanco En donde adentro Vamos a colocar Una etiqueta form Que por ahora El action no va a tener De hecho el action No es necesario Si no es necesario Un evento Y arriba del action Va a tener un h3 Con el texto En este caso Create new user Crea un nuevo usuario Y adentro del form Vamos a escribir Unos cuantos campos Por ejemplo Tan solo necesitamos Un campo Que va a ser un div Con una clase Form group Este div Lo que nos va a permitir Es poder empezar A recibir La entrada Del usuario A través de texto Pero vamos a recibir En este caso Vamos a escribir aquí El Vamos a colocarle Un class name En form control Para que esté estilizado El input Y lo que vamos a recibir aquí Es tan solo El nuevo nombre De usuario Que queremos agregar A la lista De usuarios Entonces para hacer eso Vamos a tener que definir En el estado También un nuevo usuario Entonces voy a decir En el estado Vas a recibir Un username Que por defecto En la aplicación Va a estar vacío Pero con este formulario Como lo vamos a estar actualizando Entonces le voy a decir aquí Vas a utilizar Tu evento onChange Y cada vez que Alguien tipee algo Quiero que lo escuches Entonces para hacer eso Vamos a crear Otro método Que se va a llamar En este caso OnChange Username Y este método Lo que hará Es tratar de escuchar Cada vez que un usuario Tipee algo Entonces vamos a decir aquí This.onChangeUserName Para que utilice ese método Y a partir de aquí También podemos ordenar Este input De esta manera Para que esté un poco Más legible Ok Entonces lo que vamos a hacer Es tratar de Utilizar ese método Pero para que No tengamos problemas O errores Vamos a escribir Este método De esta manera Vamos a colocar un igual Y vamos a utilizar Una función flecha Es básicamente Lo mismo que antes Solo que ahora Nuestro código Digamos No vamos a tener Que escribir aquí Un bind O algo por el estilo Ahora Este OnChangeUserName Lo que va a hacer Es recibir un evento Entonces como Parámetro De esta función Vamos a recibir Un objeto Este objeto Es la información De cada vez que un usuario Tipee algo Por ejemplo Si muestro por consola Y .target.value Esto me va a mostrar El valor de lo que estoy Tipeando Vamos al navegador Y por ejemplo Si tipeo algo aquí Por ejemplo Un nuevo usuario Vamos a llamarlo TestUser Como puedes ver En consola va apareciendo Lo que voy tipeando Entonces este valor Es el que va a estar Actualizándose en el estado Entonces le voy a decir aquí Que en lugar de mostrarlo Por consola Vamos a establecerlo En el estado This.setState Y el valor de UserName Va a ser este nuevo valor Y .target.value Vamos a guardar Y ahora si tipeo Todos estos datos Que estoy tipeando Se están estableciendo En el estado De el componente Users Ahora como puedes ver Nuestra aplicación Si bien está funcionando Los elementos Están demasiado pegados A los bordes Entonces para añadir Un pequeño espaciado Vamos a hacer esto Vamos a ir En app.js Y en todas estas rutas Vamos a colocarlos Dentro de un div Vamos a cortarlos Vamos a colocarlo Dentro de un div Con una clase llamada Container Y con una clase P-4 La clase Container Lo que hace Como ya te había mostrado Cuando creamos la navegación Es añadir un espaciado Vamos a verlo Vamos a guardar Y como puedes ver Hacia los lados Añade espacio Y lo que hace La clase P-4 Es añadir un espaciado Hacia todos los lados Para que no esté tan pegado Entonces como puedes ver Ahora nuestros elementos Están separados Muy bien Y el resto sigue funcionando igual Ok Entonces vamos a cerrar App.js Ahora como ya hemos establecido El estado Con este nuevo usuario Lo que vamos a hacer Es tratar de utilizar El usuario que está almacenado En el estado Y enviárselo Al backend Para que agregue Este nuevo usuario Pero eso lo vamos a hacer En la siguiente sección Vamos a hacer funcionar Este formulario de aquí Entonces nos vemos En la siguiente sección En la siguiente sección El usuario que está almacenado